¡Ahora viejo! ¡Los cachetan a mi papá Chango! ¡Marquenlo viejo, suene y dice! ¡Vive la rancherona que traemos! ¡Y cante de viejo! ¡Para! ¡Mi manager Jorge Vara! ¡Saludos! ¡Viva la rancherona que traemos! ¡Viva la rancherona que traemos! Por tener lo que ha regalado, mi gusto es Pero chiquitita, yo te doy, seguir amando, mi gusto es Pero mamacita, yo te doy, seguir los pasos hasta donde es que Y aunque me den de balazos, tope eso, tope eso, que hablamos, mi gusto es ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los que le gustó! ¡Gracias!